Y yo no quisiera creer que el sacador también va a ser como el chico, frial, corio. Resulta que ahora a los diputados del partido Frente Farbundo Martí y del partido Arena, los mismos de siempre, los mismos llorones de siempre, los que están buscando cinco patas al gato, los que están buscando el pelo en la sopa. Resulta que hoy no están contentos con la acción que tomó el gobierno para hacerse de dos millones de dosis, con la medida audaz que tomó el gobierno para comprar dos millones de dosis de vacuna contra el COVID-19 y proteger a los trabajadores de primera línea, en primer lugar en El Salvador, y luego vacuna para todos los salvadoreños. No, no están contentos. Ahí se están preguntando, ¿y de dónde se va a pagar eso? ¿Y si somos conejillos de India? ¿Y si la vacuna no funciona? ¿Y si nos da rasquín? Y si nos salen ronchas, es decir, pues cualquier pretexto. Miren, señores, por favor, pónganse serios. La verdad es que hay que aplaudir la decisión del presidente de la República que anunció en cadena nacional esta compra de dos millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. Ya quisieran los demás países centroamericanos haber hecho esa acción, haberse anticipado a esa acción. Pero las reacciones no se hicieron esperar, porque ellos lo que están buscando es, como digo, cinco patas al gato. Los secundarios que están produciendo estas vacunas en los lugares en los cuales se está probando suelen ser a veces más serios. Y yo no quisiera creer que El Salvador también va a ser como el chiquito expiatorio donde van a venir a probar el tema de una vacuna, que está hablando de tres tipos más de los cuales ni siquiera han salido. Es decir, estaríamos nosotros en una prueba y por eso es que a mí me preocupa cuando él habla que este tipo de vacuna o que la vacuna va a cubrir y nos va a ayudar y nos va a inmunizar el 100%. Creo que también hay que ser con todo el respeto un poquito más serio. Para garantizar que el 100% de salvadoreños tengan acceso a la vacuna contra el coronavirus, el gobierno ha gestionado mediante dos vías la obtención de medicamento. Se optó por la forma de adquisición nacional y la global. Entiéndase, la forma de adquisición nacional es la que el país hace directamente con las diferentes farmacéuticas y la adquisición global es lo que mencionábamos anteriormente por el programa COVAX. ¿Cuál es el programa COVAX? El que comentábamos que es una adquisición para varios países, de los cuales cabe aclarar que El Salvador ha sido uno de los días seleccionados para poder tener de manera inicial ese acceso a la vacuna. Las pláticas con farmacéuticas continuarán en las próximas semanas. En total, El Salvador obtendrá 9 millones de vacunas, pues se necesita aplicar una doble dosis a la población para que el fármaco tenga mayor efectividad. El total poblacional al cual se le puede aplicar la vacuna, que son cerca de 4.8 millones de personas. Entonces, partiendo de que la vacuna necesita dos dosis para garantizar la efectividad arriba del 90%, estamos completando los 9 millones de dosis. Dos millones de dosis provenientes de AstraZeneca llegarán al país en el primer trimestre de 2021 y priorizará cuatro grupos poblacionales, de acuerdo con el ministro de Salud. Un orden en el cual ya está establecido internacionalmente, y ese orden es el personal de primera línea, segundo, el personal arriba de 50 años, tercero, el personal que tiene comorbilidades, que están entre los 18 y los 50 años, y tercero, los adultos jóvenes que no tienen comorbilidades. La inmunización será de acceso universal y no tendrá ningún costo para la población. La meta del gobierno es que todos los salvadoreños puedan acceder a ella, aunque queda a discreción de cada ciudadano aplicarse las dosis o no. Mientras, las autoridades hacen énfasis a no relajar las medidas sanitarias y continuar previniendo que se eleven los contagios de la enfermedad. Sobre cuánto cuesta, no puede haber ninguna cláusula de confidencialidad cuando lo que está usando es el dinero de la gente. La verdad, sinceramente, ¿saben qué? Les digo, da coraje. Da coraje ver cómo se comporta la oposición en El Salvador. Yo no sé qué ellos esperaban, yo no sé qué es lo que ellos quieren realmente. Si es que el presidente hace bien las cosas, ellos se quedan callados, porque la verdad es que no he visto que feliciten al presidente de la república por haber tomado esta medida. Y si no se quedan callados, abren la boca para criticar, abren la boca para despotricar contra las medidas del presidente de la república. Cualquier país, digo, estuviera orgulloso, cualquier población, cualquier oposición, por muy mediocre que sea, como la que tenemos en El Salvador, estuviese orgullosa de esta medida del presidente, estuviese hablando en bien del presidente de la república, o por lo menos de El Salvador, por haber tomado esta decisión de anticiparse a la compra de dos millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. Pero en El Salvador no entendemos de eso. Estos burros que siguen gobernando la Asamblea Legislativa de nuestro país, estos burros que siguen tomando decisiones desde la Asamblea Legislativa, no entienden de educación, no tienen dignidad. Lo que tienen es orgullo y envidia. Eso es lo que más les afecta a ellos. Para no irnos lejos, un partido político en la Asamblea Legislativa propuso quitarle 30 millones del presupuesto de la Fuerza Armada. Eso fue hoy, hoy en la mañana. 30 millones del presupuesto de la Fuerza Armada. Quitarlo. Y dijeron que eso iba a servir para comprar vacunas cuando saliera la vacuna del COVID-19. Lo que este partido político no sabía es que este gobierno ya negoció las vacunas del COVID-19. Hagamos un pequeño ejercicio. Si el presidente de la república no se hubiese anticipado a la compra de esta dosis, de esta dosis de dos millones de vacunas contra el COVID-19, pregúntese usted qué estuviera diciendo Rodolfo Parker. ¿Qué diría Rodolfo Parker dentro de cuatro o cinco meses? ¿Qué diría Norman Quijano? ¿Qué dirían todos los diputados? ¿Qué diría Margarita Escobar? Estaría diciendo que el presidente es un inepto, que el presidente no se anticipó a esta situación, que el presidente dejó expuesta a la población salvadoreña. ¿Qué pasaría si la vacuna tuviera un costo para los salvadoreños? Estuvieran diciendo que por qué los salvadoreños van a pagar por una vacuna. ¿Por qué los salvadoreños tienen que desembolsar una cantidad de dinero por una vacuna cuando tiene el presupuesto general de la nación y cuando tiene salud un presupuesto para cubrir la vacuna? Hoy que es de gratis se preguntan de dónde sale el dinero. Si la vacuna fuera pequeña dijeran que por qué compramos la vacuna pequeña y no compramos una más grande. Si el líquido de la vacuna fuera roja dijeran por qué compramos la vacuna roja y no compramos la vacuna azul. Si la vacuna fuera en pastillas y no en líquido estuvieran diciendo por qué no compramos la vacuna en pastillas y no en líquida. Es decir que con ellos nunca se queda bien. Hoy resulta que cualquier chucho viejo cualquier desconocido cualquier persona de los que están en la asamblea legislativa de los diputados me estoy refiriendo resulta que tiene conocimiento de medicina resulta que tiene conocimiento de cómo funcionan las vacunas contra el COVID resulta que ellos saben cómo están trabajando los laboratorios a nivel mundial. Mario Ponce es uno de ellos atrevido hablando de genoma humano genoma animal y de cómo la efectividad de una es más que de otra. Hombre, si ese tipo no sabe ni manejar la asamblea legislativa mucho menos va a saber cómo funciona la vacuna del COVID-19 o cómo están trabajando los laboratorios a nivel mundial para tener efectividad en la vacuna del COVID-19. Si no puede dominar ni a Rodolfo Parker mucho menos la población le va a creer que lo que dice él respecto a la vacuna es verdad. Esta vacuna tiene un 70% tiene un 30% de error o sea, no hay un 70% de seguridad que la vacuna obviamente le va a servir al ciudadano desde ahí hay un 30% de margen de prioridad que no le va a surtir efecto y eso lo debemos de conocer a cambio Pfizer y la vacuna rusa es el 95% de efectividad con una diferencia que la vacuna de Pfizer y la vacuna rusa han sido elaboradas a través del genoma humano pero la de AstraZeneca es de un chimpancés y de ahí trajeron el virus. Me llama la atención el nuevo estilo del doctor Bukele pareciera que él es un científico que le quiere dar al país un mensaje para el cual me parece que el mejor calificado hubiera sido el Ministerio de Salud. ¿Por qué digo que la ignorancia es atrevida? Porque ahí salió esta señora Margarita Escobar del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena regrábeselo diciendo y burlándose del presidente de la república el doctor Bukele le llamó imagínese usted que hay respeto para el presidente de la república que lo que hace es hacer un anuncio importante que lo haría cualquier presidente si tuviera la verdad esa noticia y si al presidente de la república le dijo que es doctor Bukele en forma de burla cómo le llamará a Mario Ponce presidente de la asamblea legislativa que se puso a explicar sobre el genoma humano y el genoma animal y cómo podría esto perjudicar en la vacuna a nivel mundial por Dios hombre entonces este si es un científico este si se la caló de científico Margarita Escobar y ahí no veo tu crítica yo quiero hacerle una pregunta a usted en toda esta pandemia en todo el trabajo que ha hecho el gobierno y su equipo el gabinete del presidente Nayib Bukele usted ha visto alguna crítica positiva de la oposición hacia el presidente de la república ha visto usted alguna vez que algún diputado de estos haga un reconocimiento público alguna acción positiva del presidente de la república porque no me diga que no la hay simple y sencillamente esta gente es testaruda es necia simplemente esta gente tiene una fijación por buscar lo negativo que haga el gobierno del presidente Nayib Bukele esa es la verdad desgraciadamente para El Salvador esa es la oposición que le tocó vivir en este momento de la pandemia en este momento donde se necesita unidad donde se necesita buscar obviamente el mejor camino para todos en este momento es unidad de la pandemia de la pandemia para todos que no se necesita de la pandemia ¡Gracias!